Yo tenía un hijo jugando aquí también, no podías negarte y así empecé, pero hace ya 28 años. El éxito del torneo López Ufarte fundamentalmente ha sido por el trabajo de cuatro locos que estamos aquí en el fútbol, gracias también a las instituciones y sobre todo a Cuchabán, que siempre nos ha ayudado y poco a poco queremos ir creciendo y traer más equipos punteros de todo el estado. Gracias.